No solo deporte, sino que también mucha belleza se ha visto en estos Juegos Sudamericanos. Hay algunas chicas que sencillamente se han robado todas las miradas. Lo que más se destaca es que son lindas. Se pasaron. Estás bonitas, me quedo con la Argentina. En medio de tanto deporte, medallas y marcas aparecen las bellezas de estos sudamericanos corredoras, atletas y tenistas han llamado la atención del público masculino pero son las leonas argentinas las que se han robado todas las miradas. Se han convertido como caballeros por ahora. Hasta el momento. Hasta el momento, uno nunca sabe. La verdad, entre nosotros, ¿las molestan mucho, las piropean? No, no, cero, son divinos todos, nos comparten wifi, mi amigo. Claro, porque de frente se hacen los tímidos, pero la verdad es que los piropos les sobra a los chilenos. Es extraordinaria, muy linda la chiquilla. Sí, buenos mundos. La Argentina está en filete. Pero las leonas argentinas no son las únicas mujeres guapas de estos juegos. Fuimos a ver el voley playa y ahí, chilenas, brasileñas, colombianas y argentinas han dejado a un montón de admiradores completamente enamorados. Pero con tanta belleza brotando por sus poros, las malas noticias eran inminentes. Tengo novio desde hace ya cinco años, yo con mi marido. Está más de plata. Mi novio juega al hockey también. Bueno, mi pololo también hace lo mismo que yo. Tengo un novio que juega al rugby. Ser deportista parece ser la receta para llegar al corazón de estas chicas que no se cansan de recibir piropos. ¿Tu pololo no se puede decirlo? No le digo. Pero no pierda todas las esperanzas. No tengo pololo. Yo soltera, sí, de hace poquito, pero soltera. Claro, porque a pesar de su exuberante belleza hay algunas a las que el amor aún no les ha tocado su puerta. A continuación algunos tips por si se anima a conquistar a una de ellas. Uno no sabe dónde va a encontrar el amor, así que no sé. ¿Algún requisito? ¿Qué tiene que tener un chileno como para...? No, 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 no. Requisitos no, 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 ninguno. Buena onda, nada más. Exactamente bueno. Sí, sí, diversión, diversión. Sí, obvio. Yo prefiero un caballero que te ponga en coma. Cuando te dicen algo que no está bueno te incomoda. No sé, me tiene que apañar en lo que hago, lo más importante. Le tiene que gustar el poliplaya, si no estaría perdido. Simpatía, belleza y un encanto que no deja a nadie indiferente son las cualidades de las deportistas que engalanan Santiago 2014.